¿Qué tal amigos de Utopía Radio? Buenas tardes, pues ya nos encontramos aquí a un costado del Teatro al Aire Libre en Tecamax Centro, a un lado de la delegación y frente a la escuela primaria Dr. Gustavo Vaz, los invitamos a que vengan y nos acompañen, como ven ya están dando inicio desde hace unas dos horas aproximadamente las actividades aquí del primer festival de Día de Muertos en Tecamax Centro. Ya hay diferentes ventas de artesanías y de productos, aquí como ven hay algunas artesanías elaboradas con resina, con barro. Bueno, hay cráneos, hay pirámides, ajedrez, hay diversas artesanías, aquí hay botellas, ahí podemos ver algunos cráneos de gran tamaño. Por acá podemos ver miel, pieles. También por ahí ya podemos ver las personas que forman parte del kiosco alternativo y la ecualdea. Como bien recordarán, hace algunos programas realizamos algunas grabaciones de lo que es la ecualdea, que ellos también están en el kiosco alternativo. Cada 15 días, los días jueves, ellos tienen venta de jabones, plantas medicinales y bastantes productos orgánicos. También ya están aquí con nosotros en este primer festival de Día de Muertos. Los invitamos a que asistan, en un rato más darán inicio a las actividades, las presentaciones en el Teatro al Aire Libre. Pero mientras pueden venir aquí a probar, venden palomitas, tamarindo, chocolate, jugos, venta de productos orgánicos, como les comentaba, pan de muerto, vinagre, aceite. Aquí hay bastantes artesanías de la maestra Zenaida, que pronto la vamos a tener en Utopía Radio para que nos platique un poco más sobre lo que es la elaboración de artesanías. Bueno, aquí están los productos elaborados con huevos de avestruz, también hay a la venta huevos, cuchillos, plumas. Aquí hay algunas otras piezas, aretes con plumas naturales. Por aquí también podemos ver el lugar donde venden las suculentas, que también forman parte del kiosco alternativo. Aquí también tenemos venta de libros de diseño. Para los interesados en el diseño gráfico, aquí pueden encontrar bastante material muy interesante. Algunos son manuales muy específicos para desarrollar diseños en programas como Photoshop, para desarrollar logotipos. Hay bastante material. Bueno, también tenemos venta de nieves para que vengan a disfrutar. Por aquí hay pintacaritas o creo que le dicen body face. Aquí hay algunas otras ventas de pinturas, de productos elaborados con tela. También por acá hay shampoo de forma natural, pomadas, gel, cremas. También por acá, por este lado, tenemos la revista literaria La Tinta, que ya está en el número 4. Aquí vemos que tienen el número 2. Esta es la más reciente, el número 4. Y por acá está el número 3. También hay algunas tazas que traen ahí imágenes referentes a los textos en la revista La Tinta. Los invitamos a que asistan aquí a este evento. Es el primer evento que se realiza de este tipo aquí en Tecamax Centro. O por lo menos en los últimos 10, entre 10 y 15 años no había visto yo un evento similar. Por eso se ve tan poca gente, porque no lo conocen. Pero la idea es de que este sea el primero de muchos más. Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen aquí a este evento. Como les comentaba, en un rato más darán inicio a las presentaciones y actividades en el Teatro al Aire Libre. Que está aquí al fondo. Entonces, pues no duden. No duden en venir, en participar. Y así todos en conjunto lograr crear un evento más grande para el siguiente año. De hecho, si alguien gusta integrarse a este evento, pueden venir y aún hay oportunidad de que se integran aquí. Aquí como ven hay algunas piezas elaboradas. Aquí por nuestro amigo Juan Obando, de Galería Obando. Piezas de cartonería. Que él mismo elabora. Aquí la cartonería. Cartonería fantástica. ¿Cómo ven amigos? Bastante interesante, ¿verdad? Miren, las piezas son bastante bien elaboradas, muy detalladas. Colores muy vivos. Pues vamos a seguir dando recorrido. Sí, saludos. Sí, de Utopía Radio. Muy bien amigos. Pues aquí seguimos. Vamos a dar otro recorrido y en breve vamos a regresar con algunos de las personas que están en estas mesas. Para platicar un poco más con ellas que nos platiquen sobre sus artesanías o sobre lo que piensan de este primer festival que se está llevando a cabo. Vamos a ver, por acá me parece que estaban las ofrendas. En teoría debía de haber 12 ofrendas, una por cada pueblo originario de Reyes, Akosá. Perdón, de Tecámac. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. No sé si ya están todas. Ahorita vamos a tratar de ver qué hay por aquí. Como ven aquí hay el tapete de acerrín que dice Tecámac, municipio con historia. Como ven aún lo están, lo siguen elaborando porque es una actividad bastante, que lleva bastante tiempo. No es tan fácil. Ahorita en unos momentos más, trataremos de realizar unas tomas desde la parte de arriba. Y allá al fondo como pueden ver está la ofrenda. La ofrenda de Die de Muertos. Al parecer es la única ofrenda. Vamos a ver. Algunos de los elementos que contiene esta ofrenda. Como ven aún siguen finalizando con esta ofrenda. Igual parece que están poniendo acerrín. Pues ahí podemos ver diferentes elementos característicos de las ofrendas. Como son el maíz, el copal, las flores, papel picado. Algunos alimentos como son chicharrón, frutas, jícama, naranja, mandarina, calaveras de azúcar, calabazas, algunos cráneos. Por acá se ve el copal, frijol, agua, cañas, veladoras, el incensario. Como ven esta ofrenda se ve bastante grande, bastante imponente. También por acá tenemos el centro de arte y cultura Juan Charrasqueado. Nos lo hemos encontrado en diversas, en diferentes presentaciones, diferentes eventos en lo que es Tecámac. Bueno, pues vamos a tratar de realizar unas tomas de más arriba de esta ofrenda de acerrín. Para que logren captar mejor lo que está plasmado aquí. Bueno, pues vamos a tratar de realizar unas tomas de más arriba de esta ofrenda de acerrín. Bueno, pues vamos a tratar de realizar unas tomas de más arriba de esta ofrenda de acerrín. Bueno, pues vamos a tratar de realizar unas tomas de más arriba de esta ofrenda de acerrín. Pues como ven amigos los invitamos a que asistan aquí a como les decía en los alrededores del teatro al aire libre, aún están por iniciar las actividades, las presentaciones que se llevarán a cabo en este teatro al aire libre estará la presentación de la revista La Tinta, el número 4, con algunas lecturas de cuentos referentes a La Llorona a las brujas y algunos otros textos más también estará nuestro amigo Ivanovski Sidar con su presentación de Escafandra Poética al parecer la presentación de la revista La Tinta será alrededor de las 3 y media, 4 de la tarde e inmediatamente después estará nuestro amigo Ivanovski Pues los esperamos, aquí vamos a estar presentes y realizando algunas otras transmisiones de las presentaciones que se van a llevar a cabo aquí en el teatro al aire libre Entonces pues aquí seguimos en Utopía Radio Los invito a que visiten nuestra página en www.utopiawar.com ¿Qué tal amigos de Utopía Radio? Pues estamos aquí en el kiosco de Tecamac Centro Estamos aquí en la ofrenda que puso el grupo de danza azteca de Tecamac Como pueden ver es una ofrenda bastante amplia donde hay diferentes elementos Aquí si ven hay una mesa donde podemos encontrar mezcal, clayodas, dulce de calabaza, arroz, queso, pollo, tamales, meladoras También en la parte de arriba podemos ver algunas frutas como mandarina, piña, pan, plátanos Aún siguen finalizando con esta ofrenda Que si es bastante extensa Los invitamos a que asistan aquí y puedan apreciar lo que es esta ofrenda Realmente es bastante bella Pues los invitamos a que asistan También les comento que aquí a un lado del kiosco A las 7 de la noche aproximadamente Estarán los danzantes del grupo de danza azteca de Tecamac Realizando danzas típicas Entonces los invitamos aquí alrededor de las 7 de la noche Será el último evento de este primer festival de Día de Muertos aquí en Tecamac Centro Transmitiremos en un rato más Los invitamos a que asistan Los invitamos a que visiten nuestra página www.utv.com.br Los invitamos a que visiten nuestra página www.utv.com.br Utopiaweb.com.mx En Youtube y en Facebook nos encuentran como Utopía Radio TV Pues aquí seguimos realizando algunas transmisiones Desde Tecamac Centro En este primer festival de Día de Muertos Seguimos en Utopía Radio Difundiendo Cultura Este Primero de Noviembre Que tendrá lugar con la revista La Quinta y sus integrantes Les damos la bienvenida, vamos a darles un fuerte aplauso Por favor que se escuche fuerte Ellos tienen un programa ya programado para este día Para la redundancia Les van a hablar sobre las andanzas de la muerte Y Chocani ¿Está bien? Vamos a darles un fuerte aplauso Les tenemos el micrófono para escucharnos Muy buenas tardes tengan ustedes Aquí en Tecamac Boca de Piedra Boca de Poesía Boca de Canción Tecamac Lleno de Cultura Viva nuestras Tradiciones Nosotros somos los integrantes de la revista La Tinta Pertenecemos al Taller de Creación Literaria Yo soy María de la Luz Carrillo Romero Yo soy María de la Luz Carrillo Romero Coordinadora del Taller de Creación Literaria Y traemos para ustedes nuestra revista, nuestra creación La Tinta La Tinta que es la sangre negra que corre en la inspiración de todos nosotros Queremos compartir con ustedes Queremos compartir con ustedes A ustedes de camaquenses que les gusta la cultura Que les gusta leer Que estamos celebrando nuestras tradiciones Les traemos nuestras composiciones Queremos compartir con ustedes esta revista Esta revista es trimestral Este es el número cuatro Y está a su disposición Queremos compartir nuestros poemas Nuestros relatos, nuestros ensayos Y en especial en el número cuatro Que nos inspiró el tema La muerte y el relacimiento La muerte siempre nos acompaña Cuando nacemos es nuestra fiel amiga Y esto nos inspiró para crear varios poemas Bien, vamos a escuchar algunos integrantes Van a compartir con ustedes Algunos relatos que van a ser dirigidos a cada uno de ustedes Sean bienvenidos aquí con nosotros La revista La Tinta Vamos a escuchar un relato De nuestra compañera Magda, Magda Santana Que va a compartir con ustedes el relato El relato se llama No juegues de noche Buenas tardes Gracias por acompañarnos Cuando era niña Me gustaba jugar en el campo lejos de casa Entre los árboles frutales Me encantaba el olor a flores y frutas perenes Pero antes de que se ocultara el sol Me tenía que ir a casa Mi abuela me decía Que si me quedaba al anochecer Me llevaría a la bruja Yo no le creía Pensaba que solo era para asustarme Y no dejarme jugar Una tarde Se me ocurrió esconderme Y esperar a que anocheciera Para ver las luciérnagas un rato Me subí a un árbol Y por más que me llamaron No respondí El sol se ocultó Y bajé con cuidado Cuando las voces que me llamaban Se oían muy lejos De repente Una señora estaba a mi lado Tomándome de la mano Me preguntó Pequeña ¿Te has perdido? Le contesté que no Pero ella no me hizo caso Y mientras caminaba Me iba jalando de la mano Diciendo No te preocupes Yo te llevaré a casa Por más que traté de soltarme No lo logré Para cuando llegamos a su casa Ya iba sollozando Y aunque ella trataba de calmarme Algo en su voz Me hacía sentir escalofrío Empecé a llorar Cuando al entrar Me lanzó a un rincón Traté de pararme Y correr a la puerta Pero con otro empujón Me derrumbó Y solo me hice un ovillo En el suelo La miré Y de sus ojos Parecían salir Llamaradas de odio Hacia mí No te esfuerces De aquí no saldrás Me gritó Pensaba en mi familia Que me seguirían buscando Y trataba de calmarme Pronto me encontrarían No me pueden dejar aquí Mientras tanto Escuchaba a la señora En su ir y venir En el fondo de la cocina Al prender la hoguera Se dejó caer al suelo De vez en vez Volteaba para vigilarme Con su mirada Se me detenía La respiración Y me helaba la espalda Vi como echaba Lo que parecían Dos troncos pesados Al fuego Después Puso los ojos en blanco Y comenzó a quemir De inmediato Un olor nauseabundo Inundó el lugar No entendía Qué estaba pasando Pero el terror Ya se había apoderado De cada uno De mis músculos Dejándome aterida En el suelo De pronto escuché Que se acercaban Murmullos de gente Traté de gritar Y no pude Escuchaba mi nombre Entre los sonidos De palos y herramientas Empezaron a golpear La puerta ¡Abra! Sabemos que la niña Está ahí La señora Continuó tirada En el suelo Como en trance La puerta Se dio a los golpes Y al entrar Amenazaron a la señora Ella lanzó un grito O más bien Un alarido Que los dejó petrificados Se levantó De un salto Yo la seguía Con la mirada Y no podía creer Lo que veía Sin piernas Que la sostuvieran Pasó volando A gran velocidad Por el lugar Y quiso llevarme Pero alcancé Azafar Las personas En la puerta Querían entrar A golpearla Pero ella se apresuró Y con gran fuerza Salió aventando A todos Se hizo el silencio Y pude oír Mi corazón desbocado Así como el castañar De mis dientes Poco a poco Pude moverme Para buscar a mi abuela Que al verme Corrió Y me lancé A sus brazos Nunca podré olvidar El olor A carne quemada Y lo que alcancé A ver en la hoguera Un par de piernas Ensangrentadas Y negras Por las cenizas Después de esa noche Jamás Jamás Quise quedarme A ver las luciérnagas Muchas gracias Un fuerte aplauso Para Magda Santana Y este gran relato Que hoy traemos Para ustedes Los integrantes De creación literaria Y la revista De la tinta Los invitamos A que se acerquen A nuestro Están Para que puedan Adquirir La revista Número 4 También tenemos El número 1 El 2 El 3 Así es que Acérquense Acérquense Y bien Ahora es el turno De nuestro querido Maestro Emilio Santana Y María de la Luz Carrillo Romero Ellos nos van a interpretar Esto que es Andanza De la muerte Adelante Buenas tardes Gracias por estar aquí Presentes En esta celebración El día de muertos Vamos a tratar De ser dignos De este lugar Para que ustedes Recuerden Estas tradiciones Vamos a estar Diciéndoles Sobre las andanzas De la muerte Andanzas de la muerte La danza Danza de la muerte Contenta Ante la vida fugaz Dualidad Vida y muerte Cuando nos darás paz Deja que suene el sol En tanto que la vida se va Que baile y cante la canción De despedida no más O meteot Se dice por acá Lo bueno Lo malo Es dualidad Sol O simple luna Que más da Es presente Es eternidad Ya nadie puede detenerla A esta vida Que aquí está Que danse En cuerda floja Ya después Sola se irá Que suene Nada más el ritmo Para que pueda danzar La muerte No es un abismo Es inicio Renacimiento Y paz Que se oiga La melodía Que se oiga La melodía Que festejen A los muertos Mañana será otro día Feliz renacimiento Oigan esto señores La vida nunca se acaba Nunca crean Que hay horrores Bajo la tumba Que se acaba Allá Nos espera la dicha Para empezar de nuevo Aunque no haya salchicha Si habrá tajos de huevo Que suene la melodía Para bailar la danza Que suene con alegría Hasta que duela la panza Este no es el último día Sino el primero Que comienza La otra vida No tardía Por tanto Gritemos esperanza Nunca más Te perderemos Disfrutemos Esta chance Y por siempre Nos alegremos En tanto Otra vida Nos alcanza Que se acabe La música Que el último Respiro Alcanza Para un grito Entre sonrisas Y que se acabe Esta plaza Gracias Un fuerte aplauso Para nuestros queridos maestros De creación literaria Amigos Recuerden que Y esto lo decían Mis queridos maestros Si yo lo puedo decir Ampliamente Todos tenemos Un escritor dentro Solo hay Hay que rebuscar Hay que ver En el trasfondo Hay que entrar al baúl Sacarlo Y ponerlo A la tinta A la pluma Y al papel Así es que Pues creo que Esto Tiene Tiene mucho mérito Mi nombre es Mario Sánchez Alcántara Yo estoy dentro de Este grupo Tan fabuloso De los tinteros Y yo traigo Una composición Para ustedes Conmemorando Conmemorando Hoy El día De muertos Algo Algo Que dirán Sombrío Pero es la Es la realidad Todos llegaremos A ese punto Y este poema De mi propia autoría Se llama Has muerto ¿Por qué la tranquilidad De mi ser Se ve alterada Por tu presencia? Quisiera por un momento Borrarte de mi mente Y continuar con mi paz Así Sin saber que existes Imagino mi sonrisa Tan serena Y sincera Me vestiría diferente Con colores más vivos Y variados Seguramente Saldría más Tendría más amigos Y menos penas Mis canciones Hablarían de la belleza Y del arte No del abandono Como lo has Hecho ahora Mis labios Tendrían más temas De conversación No estarían Casi cerrados Mis noches Serían Para conciliar El sueño Con imágenes Serenas Al cerrar los ojos Y no estarían Dedicados Al insomnio Y al análisis De pesadillas ¿Sobre qué hice mal? A pesar de que Me dueles tanto Solo cambiaría El momento En que decidiste Terminar Y arrancarme Lo que Era mi existencia Gracias a ti No volveré Seré con Seguiré con Mi inquietud Dolor Insomnio Y tristes Melodías Vestidos oscuros Y labios cerrados Por ti Escribí este monumento Para lo que algún día Fui Muchas gracias Has muerto Y bien Continuando Con nuestro programa Nuevamente Tenemos en escena Al maestro Emilio Santana Y a la maestra María de la Luz Carrillo Romero Con El siguiente Trajineras Adelante No se van a caer Allí Vamos a recrear Esto que llamamos Tradición de nuestros pueblos Bueno pues aquí Seguimos en el primer Festival de Día de Muertos Aquí en Tecamax Centro Los invitamos A que asistan Aún están Todas las mesas También pueden venir A comprar Artesanías Productos Orgánicos Y demás Aún seguirá Habiendo presentaciones Aquí en el Teatro Al Aire Libre Hasta las Seis Siete De la noche Aproximadamente Los invitamos A que asistan Aún faltan Muchas actividades Gracias por vernos Y seguimos Aquí en Utopía Radio Muy bien Pues fuerte El aplauso Vamos a Ponerles atención Para que nos presente Su programa Que se escuche Estos poquitos aplausos Pero fuerte Por favor Los dejamos Ok, ok Sí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Damos y caballeros Excelente Excelente Tarde Pues bueno Ahora Plalo Que está un poquito Molesto Yo creo que también Está celebrando El Día de las Almas Y el Día de los Muertos Con esta bendición Con esta lluvia ¿No? Pues Nosotros somos Escapando la Poética Damos y caballeros Vamos a hacer Música Experimental Poesía y Performance Sus servidores Arjan Ivanoza Cidad Espero les agrade Esta presentación Buenas tardes Buenas tardes Gracias por estar aquí En este lugar Escuchando Esta presentación De Este joven barrio De Iván Cidad Alias Ivanoz Cidad Nació el 24 de octubre De 1985 En la Ciudad de México Artista Polifacético Ha incursionado También En las artes Plásticas Ha escrito En variadas Revistas Culturales Así como En publicaciones Electrónicas Y periódicos Y periódicos Del Estado De México En la sección Cultural Ha ganado Varios premios De poesía En la categoría De poesía Y pro poemario Con segunda obra literaria Titulada De amor Y líneas En escarlata Ganó el tercer lugar A nivel estatal En el año De mi De 2016 Gracias 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 En esta ocasión Iván Usticidad Se acercó A una editorial Independiente Llamada La Cinta Ediciones Que pues Orgullosamente La presidimos Aquí en el taller De Taller de Cación De Literatura Perdón Este Y bueno Estamos acompañándolos De la revista La Cinta Y bueno El presente poemario De rojo Se tiñen mejor Los sueños Imprime en sus poemas Deseos Locura Angustias Miedos Y triunfos Que han formado Al autor Iván Usticidad Durante su convalescencia En la Cruz Roja Polanco Tras un accidente Mas no se detuvo Sino al contrario Le sirvió de inspiración Para que saliera A la luz Este trabajo Y plasmar Sus pensamientos De lo más profundo De su ser A sus poemas De amor Sueños Y locura Da un tinte De color Porque la vida No siempre es color De rosa A veces Se tiñe Mejor de rojo Espero lo disfruten Está a la venta Y a continuación Nuestro compañero Lo va a presentar Muchas gracias Muchas gracias Pues muchísimas gracias Damas y caballeros Les agradezco aquí A la editorial La Tinta Esta nueva revista literaria A los cuales Pues me acerqué Y pues bueno Pude publicar Ahora ya Mi tercer hijo Como se han dado cuenta Muchísimas gracias A todos los que colaboran La Tinta A todos los maestros Que escriben Aquí en Tecama Yo soy Chinto Lolo Soy de Escapotzalto Y perdón Haciendo mucho ruido Aquí Aquí también me interesa Que el arte Y la cultura Se promueva Y de cierta forma Se difunde A continuación Pues ya Vamos a presentarnos Muchísimas gracias Damas y caballeros Gracias De pronto Una voz se oye En el fulgor De la fuente Fuente de rostros Y manos Ojos Y miradas El telón se abre Y es Andar la función Teatro pequeño En un vagón Tren que va deprisa Y poemas Que salen De su voz El poeta Yo Y las vías Y las vías Y las vías Y las vías Esto se tituló Metropoético, damas y caballeros. Pues una disculpa por las fallas técnicas, creo que el clima no nos está favoreciendo. Bueno, un poema que nos invita a pensar que de cierta forma, pues nada es para siempre. Un poema muy melancólico y muy fúnebre, yo creo que queda muy ad hoc para el día, para el momento. Gracias. Dos, dos. Dos, 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 probando. Uno, dos, tres, sí. Ahí está. Ya, listo. Ok. Mis palabras muertas y mi voz muda te buscan allá y tú no me escuchas. Mis pupilas dilatadas ya hacen el regocijo de tu rostro y el tempestuosa cal y mi rojiza. Mis manos de aspecto cadavérico se levantan tocando tus caderas encarnadas y tus dedos pulidos de no sé qué material. Mi muerte pregunta por tu vida y mi sombra por tu alma. Mis años por tu edad y mi terquedad por tu arrogancia. Te llamo, te llamo, damas y caballeros. Gracias. Gracias. Hacia el arte, ese gran amor que yo le tengo, ese gran respeto, ya que como escucharon hace un momento al maestro Emilio, soy un artista polifacético, hago también pintura, escultura, y bueno, un poco también ahí de sínago por con el traje. Entonces, este poema pues va dedicado a ese gran amor y se titula La Habitación. En el silencio más remoto de la habitación desnuda. La muerte destilando su esencia y una serpiente antigua paga por doquier, visconeando entre paredes rotas y emplumando mis libros. Serpiente antigua, sabia y milenaria. Sus sigilosos movimientos y etéreos zumbidos escucho en mi pecho. Y se duerme en mis manos y el papel es hambre para mi apetito. Y despierto, y mis restos flotan sobre sus lobos. Y en su danza, violamos juntos la habitación. Y penetramos el hile de su silencio, acto nocturno. Ahora, ya no soy humano. Desecho, y nos vamos. Vamos, acompáñennos con esas palmas. Escapandra poética. Y vanosquicidar. Gracias, este poema se titula La Habitación y es así como un... balcánica, música balcánica, de los balcanes de allá. De buble. Ok, ok, ok. Dames y caballeros, a continuación y para finalizar esta presentación de Escapandra, traemos un performance que aquí mi compañero Arjain va a ser el protagonista. Este performance lleva por título Lucifera. Y creo que da muy ad hoc para este bonito día. Un ser con apariencia andrógina se acercaba lentamente con sus alas de cristal agazapando el ocaso. Me preguntaba, será él o ella, el cielo o el infierno, ya que arrastraba la cola y con ella las hojas de un bosque muerto. Su rostro metafísico oculta la vela de la máscara que guarda para el mundo. Es como una mariposa enfrascada sin poder respirar, exhalando el oxígeno inefable del encierro a cristal. Ava mortuoria, grisa, de ondulado cuerpo. Estallando en su vientre atmosférico estratagemas de un pasado negrostero. Lucifera, danzando sobre la tierra prometida, llegaste de tan lejos que aún traes polvo estelar entre zapatillas de cristal. Estallando en su vientre seguramente un vino de la presencia de destrucción. La la ropa muestra es un vino de la flores y el vino de la gente. Obranquísico oculta la guayana. Ese fue el vino de los que les consagrados tomando el vino del vino todo y la minera década. En fin, el vino de las cuartas mililitros antes deinkle. En fin, el vino de la squareda maturita se acercaba en el vino. Esto se tituló Lucifera, además de caballeros, muchísimas gracias, pues de cierta forma casi todo improvisado, pero que no era así el número, pero pues aquí estamos, es el favor. Muchísimas gracias, nosotros fuimos a Escapandra Poética, Arjay Ivanovsky, muchísimas gracias, que tengan una excelente hermosa tarde, y celebren el Día de los Muertos, porque aquí en México se celebra el Día de los Muertos, no Halloween, es una gran, gran fiesta y gran tradición, ya milenaria, tengan muy en cuenta eso, muchísimas gracias, excelente, excelente tarde, pásenla manito. Bueno, el temporal no nos benefició para nada, fue todo muy catastrófico en cierto modo, pero a pesar de esto sacamos el acto, y el arte habló por nosotros de alguna manera, y esperemos que así siga siendo. Bueno, yo también me dedico al arte, a varias ramas, por ahí compongo, tengo mi proyecto independiente, también lo escribo, pinto, también tengo fotografía y otras cosas por ahí. En general pueden encontrarnos como Escapandra Poética en Facebook y en YouTube. Por aquí estaremos subiendo algunos cortometrajes experimentales, todo muy experimental, y no sé si quieres agregar algo. No, pues nada, ahí estamos nosotros en las redes sociales, en Facebook y Escafandra Poética, en YouTube también tenemos el canal Escafandra Poética, y también nos pueden buscar por separado, Sarján, Ivanovski, Sedar. Muchísimas gracias, excelente tarde, pásenla manito. Gracias. Gracias, que hermosos aplausos. Gracias. 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 Gracias.